Somos Multimedia 7. Comunicamos emociones. Señorita. Señorita. Son 20 pesos. No traigo dinero. Cóbrese con esto. Oiga, yo no puedo aceptar esto. Si quiere, mejor después vengo a cobrarle. No, quédeselo. A mí me está quemando las manos. Sé que hay mucha molestia y enojo por esta situación. Son sentimientos que entiendo y que comprendo. Por eso, hoy quiero ofrecerles una amplia explicación sobre este tema. Gracias. 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 Y les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? Multimedia 7. Multimedia. Entre humanos. Nueve personas. Multimedia 7. 20% a 17. Comunicamos emociones. Comunicamos emociones. T nhà 7. Comunicamos emociones.